Hola, me llamo Andrea Coboliva y vengo del Instituto Josep Mestres y Busquets. Os recomiendo el libro El bosque de los árboles muertos, que su autora es Ana Alcolea. Y ahora os contaré el argumento de la historia. La protagonista, que es Catherine, va a pasar sus vacaciones de verano en un castillo de Escocia a causa de que ha suspendido inglés. Hay diferentes aventuras que son como de intriga y cada vez te va dejando más con la intriga para que tú sigas leyendo. Y bueno, también hay un romance que te ve reflejado en la historia. Se lo recomendaría a todo aquel lector juvenil, adolescente, que también se verá muy reflejado en la historia.